Final a un fin de semana de baloncesto en la ciudad autónoma de Ceuta con la celebración de las finales y la entrega de trofeos del Ceuta Emociona de Básquet 3x3. Un torneo que reunió a grandes jugadores de esta modalidad deportiva tan novedosa y que además tuvo especial interés en la pista instalada en la plaza Nelson Mandela. Este domingo los últimos compromisos se tuvieron que disputar en el pabellón Antonio Campamor debido a la lluvia caída en la ciudad. En categoría femenina llegaron a la misma Azuqueca de Madrid y Las Canarias, mientras que en categoría masculina Guipuzcoa Básquet y Hype Panther fueron los que llegaron a la final. En este último compromiso Azuqueca de Madrid se llevó el título tras derrotar 22 a 5 a Las Canarias en una final donde las de la capital hicieron valer su superioridad de centímetros para conseguir el campeonato. En categoría masculina el conjunto de Guipuzcoa Básquet venció a Hype Panther por 21 a 8 en un partido con jugadas espectaculares por parte de ambos conjuntos. En definitiva, buen fin de semana en Ceuta de un baloncesto distinto pero igual de espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!